Paga tus deudas de control vehicular. El Gobierno de Puebla ofrecerá un programa especial de pago para la regularización de adeudos de tenencia y control vehicular. Los contribuyentes podrán acceder a realizar estos pagos a meses sin intereses durante el resto del año. El programa se suma a la reducción de recargos, multas y atrasos activo desde junio en el Gobierno de Puebla. La condonación de recargos se enfoca en la regularización del control vehicular y la actualización de la tenencia. Este pago a meses estará disponible para adeudos mayores a $1,000 y se podrá realizar en físico o en línea. ¿Aprovecharás la medida para ponerte al corriente con tus pagos? ¡Gracias!